Música Estamos en la casa de don Rodrigo Facio en los estudios del canal 15 Universidad de Costa Rica donde hacemos televisión con sentido y hoy converso con don Fernando Araya Rivas escritor y productor intelectual. ¿Cómo está don Fernando? Muy bien Marlon y un gusto estar aquí con vos y compartir este rato de reflexión. Vamos a hacer un primer bloque mezclado entre lo nacional y lo internacional. ¿Cuál es el estado actual de la política nacional? Bueno, mire a nivel nacional pienso que tenemos un problema en la debilidad de la política nacional. Hay una debilidad que nace un poco de la falta de una cosmovisión. Hay un diagnóstico integral de cuál es el estado del conjunto de la sociedad costarricense y hacia dónde debemos ir. Hay una ausencia de estrategia. Y esto no lo refiero sólo al poder ejecutivo. Lo refiero también al conjunto de los partidos políticos. Digamos que este es un reclamo ciudadano al conjunto de los partidos. Falta cosmovisión, falta visión de conjunto. Ahora que se habla de crisis a propósito de la llegada del COVID-19, usted también ha planteado que esta pandemia puso en jaque al capitalismo. No tanto que puso en jaque al capitalismo. Más bien Marlon es un poco lo contrario a eso. Yo lo que he planteado es que en relación a la crisis asociada a la pandemia se han producido tres narrativas. Hay tres tipos de narrativas. Está la narrativa que interpreta la crisis como el final del tiempo, como el final de la historia, el final del mundo. Es lo que yo llamo los apocalípticos de la crisis. Que normalmente están vinculados a grupos religiosos, pero no sólo grupos religiosos. Y que además vienen anunciando el apocalipsis del universo desde el siglo primero o desde antes del siglo primero. Esta es una narrativa. La otra narrativa es la narrativa que quiere convertir el virus en la fuerza revolucionaria de nuestro tiempo. Quieren convertir el virus o que interpretan la pandemia como el final del capitalismo. El final del capitalismo no se produjo en 1917, no se produjo antes de 1917, no se produjo en los 70, no se produjo en los 80, no se produjo en el 2008. Y entonces de pronto, para algunos intérpretes o algunos ideólogos, aparece el virus y el virus es la fuerza revolucionaria que ellos identifican como la fuerza que elimina el capitalismo. Esa es la otra narrativa. Yo no comparto ni una ni la otra. La narrativa que me parece es la más adecuada para poder actuar en este momento de la historia es, yo le llamo pragmática. Es una narrativa que hace análisis de situación y que a partir de análisis de situación toma decisiones. Y usted ya aprovecha para decir qué pasa luego de la pandemia, la percepción de las instituciones y una nueva transformación del orden. Sí, claro. Evidentemente, antes de la pandemia, en el mundo prepandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, la gran contradicción de nuestra época a nivel global es la que divide las tendencias autoritarias y las tendencias liberales. Cuando decimos liberales, no me refiero a la parte económica del liberalismo. Me refiero a la parte política, a la parte social, a la parte que tiene que ver con la progresividad de derechos humanos, con el pluralismo, con la diversidad. Y frente a esta tendencia, hay una corriente de carácter autoritario que prefiere centralizar el poder en pocas manos y tomar decisiones. Esta contradicción es la contradicción de nuestro tiempo, así la he definido y viene desde antes de la pandemia. Esto ya estaba planteado desde antes de la pandemia. En el mes de octubre o noviembre del año 2019, escribí un artículo que se llama La guerra en curso. En ese momento nadie hablaba de una guerra en curso. Y en el mes de noviembre o octubre del año pasado, yo lo planteé en el título, hay un proceso de guerra en curso donde se están enfrentando fuerzas muy diversas en esas dos tendencias. Voy a aprovechar de esta guerra en curso y lo voy a citar. Si Estados Unidos, Rusia y China no retrasan sus aspiraciones imperiales y al mismo tiempo pretenden derrotar a la pandemia, la posibilidad de que se desate una violencia generalizada es inminente. Correcto. Yo lo veo, digamos, desde un punto de vista pragmático. Vivimos en un mundo de órdenes imperiales. Hay un orden imperial que es el chino, hay un orden imperial que es el ruso, hay un orden imperial que es Estados Unidos y se están enfrentando. Bien, que tengan ambiciones, que tengan pretensiones de poder político, económico, territorial, etc., es comprensible, los imperios siempre han sido así. El tema es que el conflicto entre los órdenes imperiales acontece al mismo tiempo que se produce la pandemia. Y la pandemia está provocando desaceleración económica, conmoción social, crisis política, crisis sanitaria, está provocando una desmembración del orden internacional que había sido creado en 1990, 98, 90, 89, 90, en los años en que cayó, desapareció la Unión Soviética, etc. Se creó un orden internacional ahí que ahora está totalmente fragmentado. Entonces, ¿qué ocurre? Si los grandes imperios continúan, se mantienen en la línea de satisfacer sus ambiciones imperiales y al mismo tiempo vencer a la pandemia, esa combinación a lo que lleva es a una violencia generalizada. Y si queremos evitar una violencia generalizada, hay que contener las ambiciones imperiales. Pero eso lo tienen que hacer ellos, porque no va a llegar un país pequeño a decirles, a golpearles la mesa y decirles, paren esas ambiciones, porque nos están llevando al abismo, al abismo global. Pero bueno, esa es responsabilidad de ellos. Entonces, hay mucha tela que cortar en este tema, pero esa es la tesis que he sostenido desde hace ya bastantes meses a propósito de esto. O sea, la prioridad es frenar la pandemia. Esa es la prioridad. La prioridad no es sustituir a Estados Unidos en la hegemonía ni que Estados Unidos siga siendo hegemónica. Esa no es la prioridad. La prioridad no es intentar que Rusia se separe de China para neutralizarla y entonces poder golpear a China mejor. la prioridad no es a través de publicidad y de propaganda que China siga penetrando Europa y América Latina con intereses económicos y políticos. Esa no es la prioridad. La prioridad es parar la pandemia. Y si no paran la pandemia, perdón, la prioridad es parar la pandemia. Yo no les estoy, yo no estoy planteando que dejen de ser imperios porque seguirán siendo. Me quiero quedar con eso planteado por don Fernando. Hay una prioridad mundial y es ponerle ese alto a la pandemia. Quienes desde sus posiciones jerárquicas imperiales pueden parar también la capacidad de violencia auspiciarían mejores tiempos. La política nacional es un desastre y eso lo planteó al inicio don Fernando. Así que vamos en un segundo bloque más dedicado a lo local. Estamos acá en 360 haciendo televisión con sentido. Quédese con nosotros. Estamos desde el campus de Rodrigo Facio acá en el canal 15 de la Universidad de Costa Rica con don Fernando Araya Rivas, escritor y productor intelectual. Don Fernando hablábamos ahora del momento difícil que vive la política. Paralelamente a ese momento difícil que vive la política nos encontramos políticos en redes y también mucho odio en redes. ¿Cómo entender ese odio en redes que usted inclusive ha hecho un análisis donde refleja esas audiencias en negativo y paralelamente a eso suma otra cosa que son las noticias falsas? Sí. Bueno, mira, decía al principio que hay una debilidad política que yo asocio a la ausencia de estrategia, de visión estratégica. Aquí la pregunta clave de Costa Rica es dónde queremos estar en el 2060. y decir que en el 2060 la pregunta es esa es también decir bueno, qué decisiones hay que tomar ahora para eso a donde queremos estar. Pero las decisiones cuesta concebirlas y cuesta tener unidad de criterio si los actores políticos no tienen cosmovisiones, cosmovisiones estratégicas y eso no lo tienen. Lo que nos quiere decir es que los políticos de los últimos casi 35 años se han despreocupado en gobierno de hacer una Costa Rica próspera. Bueno, mire, a ver, hay que matizar un poco. Yo he tenido la tesis que la hemos compartido en otras oportunidades de que Costa Rica entre 1965 y 1990 más o menos tuvo una gran producción intelectual y tuvo liderazgos políticos y grupos políticos muy maduros con muchas canas, con muchas canas. A partir del año 90 o del año 91 se produce un descenso de la calidad del sistema político como tal. Aquí quiero hacer una anotación, Marlon. El hecho de que se produzca un descenso de la calidad del sistema político como tal no quiere decir que se produjera un descenso en la calidad de algunos actores individuales. Hay que recordar que la asamblea legislativa del 90 al 94 es una quizás de las mejores asambleas legislativas desde el punto de vista de su composición individual. Esa del 90 al 94 no quiero aceptar nombres porque se me van a olvidar algunos y no quiero ser injusto. Esa asamblea legislativa es de alto nivel pero es de alto nivel en un momento en donde el sistema en conjunto estaba perdiendo calidad. ¿Dónde se estaba produciendo ese fenómeno de pérdida de calidad? en la transformación de los partidos políticos de partidos permanentes y programáticos en maquinarias electorales. Ese proceso se intensificó a partir de los 90 y los partidos políticos hoy son maquinarias de crear votos y de manipular a la gente a través de la publicidad. Esos son los partidos políticos hoy y entonces en conjunto esos son los partidos políticos hoy. hay un primitivismo político tenemos un primitivismo orgánico no yo no salvo a nadie en este sentido en el sentido del grupo como tal por supuesto que hay valores hay méritos individuales indiscutibles pero vivimos un periodo que empezó en los 90 que tiene que ver con el primitivismo de los partidos. ¿Y qué hacemos entonces ante la falta de esos liderazgos políticos competentes? hay que ir a una reinvención del sistema político hay que reinventar el sistema de partidos ¿y quién hace eso? Bueno ¿quién lo hace? yo creo como hemos hablado en otras oportunidades que ese es un proceso que ya empezó pero no tenemos visibilizado todavía a nivel de nombres de personas ¿quién hace eso? pero lo primero que hay que tener conciencia es que tener partidos políticos como maquinarias electorales expertos en manipular a la población a través de la publicidad no son los partidos políticos que necesita una sociedad costarricense como la de hoy a mí me preocupa mucho un interín que está ahí porque puede ser que aparezcan algunos líderes que inclusive llegan muy jóvenes a ser presidentes el caso de Carlos Alvarado es un ejemplo ahora nos encontramos en ese proceso que para sentarse a dialogar y poner el pan en la mesa se vuelve en algo casi imposible bueno a ver es que si vos no tenés cosmovisión general si no tenés estrategia y eso es común al conjunto de partidos ¿verdad? si además de eso tenés algo que daña mucho a la política y yo quiero hacer aprovechar esta oportunidad para decirlo y es que si algo ha venido a demostrar la pandemia y la crisis actual es el gran fracaso de la egolatría el gran fracaso de la egolatría y eso daña mucho a la política yo creo que necesitamos una dinámica política bastante más sencilla bastante más humilde porque de otra manera no se van a poder sentar a la mesa a la mesa común porque les va a ganar el ego les va a ganar la egolatría ¿se perdió esa vocación de servicio público también en el camino? por supuesto que se perdió por supuesto que se perdió ha sido sustituida por intereses de corto plazo ha sido sustituida por el culto al ego de distintos actores políticos y por eso digo la política necesita hoy una dosis importante de sencillez y de humildad para poder sentarse a la mesa pero además hay algo también importante los partidos políticos perdieron el ideario que tenían el ideario que traían recuerde usted que para muchos políticos la ideología es el poder y el poder nunca es una ideología eso es una frase célebre ya si la ideología es el poder y eso no es así pero recuerde usted que hay unas raíces de los partidos políticos hay unas raíces programáticas tenemos la la socialdemocracia tenemos la tradición liberal tenemos la tradición democristiana o social cristiana tenemos las tradiciones socialistas marxistas hay muchas tradiciones bueno los partidos hoy perdieron esas raíces simplemente las desdibujaron y por qué las desdibujaron las desdibujaron porque a ver este la ideología empezó a ser el poder yo recuerdo una frase de don José Figueres Ferrer don José Figueres Ferrer le preguntaron en una ocasión don José cuál es su ideología y don José dijo yo no tengo ideología la ideología es una excusa para no pensar y ese ese problema es que el que también han padecido los partidos políticos este una excusa para no pensar han buscado excusas para no pensar para no pensar o sea para no ser expertos porque mire ser un político no es sólo tener una visión general un político necesita ser experto en algo porque necesita conocer algo como un experto no sé no puede la política basarse en retórica no puede basarse en discursos generales y en juegos de corto plazo ¿verdad? en movimientos de juego de corto plazo quítate tú para ponerme yo etcétera ¿verdad? no es eso me quiero quedar con eso una política de puros discursos estamos en 360 con don Fernando Araya quédese con nosotros de regreso acá en los estudios del canal 15 de la Universidad de Costa Rica estoy con don Fernando Araya productor intelectual escritor don Fernando así 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 de sencillo existe mucho talento en nuestro país pero los partidos no lo recogen correcto es un poco lo que hemos venido conversando entonces no es falta de esos liderazgos que deben de existir porque existen desde que uno estaba en la escuela y veía personas que tenían mucho potencial intelectual bueno mire uno de los méritos de la evolución de Costa Rica a partir de los 80 hasta hoy es la creación de una masa crítica de recurso humano de talento humano en ciencia en tecnología en humanismo hay una masa crítica de costarricenses costarricenses y que les falta les falta un horizonte ese horizonte es el que tienen que plantear los políticos y digo los políticos no los ideólogos porque yo no creo en las ideologías no creo en los ideólogos eso hace falta porque eso necesitamos cohesionar el talento costarricense el talento costarricense en todo sentido en educación en economía en productividad en cultura el talento costarricense pero hay que cohesionarlo y eso se cohesiona planteando un rumbo planteando un horizonte Don Fernando ¿qué hizo tan primitiva las estructuras electorales de los partidos políticos? la época cambió y los partidos no cambiaron con la época hay todavía actores políticos que creen que hablan y declaran cosas como si estuvieran en los años 60 o en los años 70 así no se puede o sea hay un problema de cubículos mentales que no cambiaron con el cambio de la época la época cambió usted a lo largo de toda esta conversión que hemos tenido me habla que estamos en un abismo intelectual estamos muy solitarios y que parece que estamos frente a una lucha de muchos egos no me podría dar un dibujo de quien dirige al final el país que es un joven como Carlos Alvarado Quesada mire yo le voy a dar un perfil de de quien de quien y de quienes que características deben tener quienes dirijan a Costa Rica desde el estado y desde el gobierno cuando finalice este gobierno prefiero hacer eso porque 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 está faltando un perfil de lo que ocupamos y le voy a decir esto ocupamos en primer lugar personas austeras necesitamos austeridad en el gobierno en el estado en las instituciones públicas y en las instituciones privadas primer rasgo austeridad segundo rasgo lo que decíamos antes no necesitamos egos encumbrados ni vanidades ni 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 estar cantando loas siempre a al ego de alguien necesitamos sencillez humildad y le damos eso en el futuro político quiero que continúe pero le hago un paréntesis cortito tuvimos un presidente que no gastó por eso no tiene que ser categorizado de de su perfil fue austero Abel Pacheco recuerde que no gastó nada ah si bueno Abel Pacheco y José Joaquín Trejos en la historia en la historia este de los años 60 pero bueno austeridad sencillez verdad Costa Rica va a requerir mucha sabiduría en los próximos años y esa sabiduría siempre va unida a la sencillez no va unida a la egolatría y eso no es porque le esté haciendo campaña para nada a Abel Pacheco yo no le hago campaña yo no quiero hacerle campaña a nadie porque además no veo a nadie todavía con estos perfiles que le estoy diciendo pero sabe por qué lo ponía para que la gente no confunda que ese perfil que usted está construyendo está retratado en él a eso me refiero también bueno habrá que ver no recuerdo todos los detalles de la gestión de don Abel o de don José Joaquín lo que le quiero decir es que la sociedad costarricense después de esta conmoción social que estamos viviendo de la desaceleración económica de la crisis sanitaria de todo este de la debilidad política necesitamos un grupo una persona unas personas que sean humildes que sean austeras que sean capaces de crear una gran alianza nacional de los distintos sectores del país y que lideren esa alianza con medidas concretas con medidas concretas y hay que ir a las medidas concretas a las decisiones no podemos seguir en el palanganeo el palanganeo no es la política de nuestro tiempo tal vez lo fue antes en algún momento en que se podía palanganear algunas cosas pero es que ahora hemos llegado a un punto en donde estamos cerca de tocar fondo hace perdón hace un año hace un año yo te decía vos que estábamos al borde del abismo yo creo que ahora ya no estamos al borde hemos empezado a bajar en el abismo y eso hay que frenarlo y Costa Rica puede frenarlo puede frenarlo porque tiene con que hacerlo pero necesitamos mucho más desprendimiento estábamos al borde del abismo ahora vamos bajando vamos ya bajando en el abismo que referíamos el año pasado antes que nos puede esperar bueno mire hay una pregunta clave que es esa que nos puede esperar bueno nos va a esperar lo que nosotros hagamos es que no es algo que nos espera en algún momento es que lo que nosotros construyamos hoy eso es lo que vamos a tener eso es lo que vamos a tener Costa Rica está entonces en un problema difícil necesitada de una reinvención de la política tiene donde cogerse Costa Rica para eso si claro que tiene claro que tiene de donde tomar hay recursos hay talento humano hay talento humano pero en la mesa en la mesa nos está faltando fortalecer algunas algunas áreas le voy a traer por ejemplo un dato que en los países europeos por ejemplo en los países llamados desarrollados casi el 50% de la población tiene estudios superiores anda por el 48 49% de la población cuando estudios superiores digo estudios en universidades y estudios también de índole técnica y económica y científica en Costa Rica andamos en el 28% andamos en el 28% de población con estudios universitarios bueno es evidente que se requieren decisiones para elevar el número el volumen de población con estudios universitarios y el volumen de población con preparación técnica y científica deberíamos proponernos llegar al 2060 al 2050 con alrededor del 50 60% de la población con estudios superiores por ejemplo pero eso requiere decisiones ahora cuando yo le hablo a usted del 2060 2050 la frase no es casual si usted ve la historia de Costa Rica desde el 900 hasta hoy usted verá que hay periodos hay ciclos todos cercanos a los 40 años todos de 1900 muchos profesionales sin trabajo también don Fernando hay que decirlo si claro hay un problema de desempleo gravísimo yo todavía no termino de 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 interiorizar la idea de que tenemos solo un 15.7% de desempleo que es el último dato que se dio a mi me parece que eso es muy alto un estudio de abril pero que en pandemia podemos llegar a un 28 a un 28 a un 30% de desempleo igual con el tema de la pobreza igual con el tema de la desigualdad que entiendo que andamos como en un 0,500 ya se me fue el índice de Gini en que estamos pero andamos como la mitad una de las mejores enseñanzas del día de hoy es que deberíamos de evitar esos cegos y esa poca solidaridad para hacer política están en crisis los partidos políticos muchas gracias por estar con nosotros don Fernando puedo cerrar con una idea porque el tiempo vuela en televisión quiero cerrar con dos ideas un minuto un minuto en 30 segundos para que una primera necesitamos articular expertos en economía en política en políticas sociales multipartidariamente uno y dos necesitamos avanzar hacia una nueva reforma social un ajuste social sistémico que va a tener un objetivo principal erradicar los egocentrismos de los intereses sectoriales eso es clave eso es clave para tener esperanza muchas gracias don Fernando con mucho gusto los egos están pegados en la espalda ese es el gran problema que tenemos hasta luego muchas gracias ¡Gracias!